Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video del canal de esta bella pareja Para los que no me conocen, mucho gusto, mi nombre es Cristiano, el administrador de empresas que hace videos Y ella es mi esposa ¡Cati Uribex! ¿Cómo están? Hoy estamos demasiado emocionados porque vamos a hacer un video súper chévere Súper especial Súper especial, o sea, estamos demasiado emocionados y vamos a recorrer nuestra ciudad, Medellín Les vamos a mostrar lugares súper súper chéveres, pero eso no es todo ¿Qué vamos a hacer además? A la gente de pronto le puede parecer un poquito aburrido que solamente vayamos a ciertos lugares Vamos a ir a los lugares importantes de la ciudad para que los conozcan Y vamos a hacer retos en esos lugares porque vamos a hacer retos en parejas Vamos a ver quién es el que gana más retos al final del día Y el que pierda al final tendrá que hacer algo, no sabemos qué, pero algo tendrá que hacer Y vamos súper equipados, vamos con nuestras cámaras y con nuestros camarógrafos Que son mis papás, sus suegros Así que acompáñanos en nuestra aventura y nos vemos ahora ¡Bye! Y bueno, ya llegamos a nuestra primera parada Nos encontramos en un lugar muy famoso Pero no, pero ¿por qué van a entrar en el parqueadero? ¿No es mejor grabar? Porque ahorita... Ah, bueno pues Y estamos ya en la primera parada Nos encontramos en un lugar muy especial para nosotros Las personas de aquí de Medellín que se llama El Pueblito Paisa Esto es un lugar que pretende recrear los pueblitos de Antioquia Que es el departamento donde está Medellín Así que vamos a hacer un reto en este lugar Sí El reto de la empanada Y bueno, desde esta espectacular vista de nuestra ciudad Vamos a hacer el reto de quién puede comer más empanadas en un minuto Porque ya sabes, las empanadas son típicas Y estamos en el lugar típico de... Algo que se parece lugar típico de aquí de Antioquia Vamos a comer algo típico Vamos a ver cuántas empanadas puede comer cada uno en un minuto Y vamos a empezar Espere, pausa, ¿quién? A la una A las dos y tres No, 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 no ¡Gracias! Música Música Te amo, desde el primer momento en que te vi Música ¿Qué? ¿Cā? ¿Tan cenando? Yo te empato Ah, si, se comieron un día 2 ¿Empatados? Nooooo ¡Métase! Métase más, más cerquita que parezca que nos quieren. Y bueno, ya llegamos al metro. Hablé duro, mijita. Ya llegamos al metro, vamos a hacer un recorrido en metro cable para mostrarles un poquito este sistema de transporte y pues bueno, aquí vamos. Aquí no vamos a hacer retos en ese momento en el metro porque no se puede porque la gente está de pie. Pero ahorita cuando nos montemos en otra cosa que llama el metro cable, que es como una cabina que anda por el aire en un cable. Vamos a hacer retos ahí, así que ahorita nos vemos. Chao, adiós, paz. Y... ¡Ay, qué pena con ustedes! Me disculparan a nadie. Bueno, y ya nos deshicimos de las personas que... Amor, no digas sí. Bueno, y ya estamos por acá en la otra cabina del metro cable. Vamos a ir a un lugar que a mí me parece súper bonito porque es el lugar donde el bosque se une con la ciudad y vamos a tener una vista súper bonita. ¿Y qué reto vamos a hacer acá? Y como estamos hablando de vista, entonces vamos a hacer un reto en el que nos vamos a tapar los ojos. Se llama adivina la parte del cuerpo, entonces yo le voy a tapar los ojos a Tatiana y voy a coger su dedo y la voy a poner una parte de mi cuerpo y ella tiene que adivinar qué parte del cuerpo es. Si adivina, pues lleva un punto. Si no adivina, pues pierde un punto y así. Pero tiene que ser así divertido. Sí. ¡Ah, mi pelo! Listo, vamos a empezar con mi reto, entonces vamos a poner tu dedo en una parte del cuerpo y tú tienes que adivinar qué es. Listo. ¿Qué es eso tan carrasposo? No, no puede mover el dedo así, déjelo ahí quieto. El zapato, la suela. La punta. Diga pues. Paladar. Y yo no me lavo a los dientes. Hágale pues. Listo. Sí. Pero si es una parte de su cuerpo. Sí. Ay, qué miedo. ¿Usted qué tiene así? Ay, eso es un pelo de la nariz. No, el pelo más largo del mundo, ¿o qué? Ese es el pelo de la cabeza. Te rinde. No, es el. Te rinde. Sí. Bueno, es el pelito de la manilla. Ah, no, no se va, era parte del cuerpo. Porque no está pegada a mi cuerpo. No, era parte del cuerpo. Ah, sí se va. Está bien ahí la cámara. Sí, ahí está bien. Es el. ¿No ves que hace un asiento? Es el dedo. No. Obvio si es un dedo. Pero qué parte del dedo. La huellita. No, la huella más dura es la uña. Eso es un diente. El labio inferior. La nariz. Me estoy perdiendo todo el paseo por su cuerpo. Prácticamente. Pero no. La plata de la mano. Sí. ¿Qué más? Llegué tú. ¿Cuántos puntos llevo? Llevo cinco. No. Ya, me toca a mí. Yo quiero jugar. Me toca a mí. Qué emocionante. La rodilla. Eso. Qué asco que es eso. ¿Qué es eso? Ay, qué asco. Es un diente. No. Me da la oreja. El labio. Me da la oreja. Me da la oreja. Me da la oreja. Me da la oreja. Las pestañas. Sí. La lengua. Qué es eso? Ya no, ya no. Ya. ¿Qué era? El lagrimal. Falta uno. El lagrimal. Me metiste el dedo al ojo. Sí. El lagrimal. ¿Qué es eso? La cumbamba. ¿Qué es eso? El codo. El codo. No se puede estar parados. Dice. Evite saltar o hacer movimientos bruscos. Vamos a hacer un movimiento brusco. Baile de twerk. Un reto del twerk aquí. O sea, twerk a 10.000 pies de altura. Esto es otro nivel. Bueno, si vamos a hacer el reto del twerk, empieza Tatiana. Vamos. Tuerkea. Aquí dice que no se puede hacer twerk. Dice. No hacer twerk. Pero nosotros somos rebeldes, entonces lo vamos a hacer. Pongame. Arranca. Listo. Te pongo música. Porque está pegada a ese tubo. Eso. Tenemos una ganadora. No, yo no voy a hacer twerk. Qué pena. Ah, Cristian, no. Porque me hizo hacer a mí primero y usted nada. Yo sabía que usted sí era capaz. Y ahora vamos a hacerle el reto de contar cuántos árboles hay de aquí hasta que lleguemos a otro vez a Medellín. Empecemos. Árbol. 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 Y nuestro recorrido en el metro cable de Medellín acaba de terminar. Pues no ha terminado. O sea, pues para ustedes sí. Para ustedes sí. Para nosotros no. A todos nos matan como 15 minutos de aquí para abajo. Pero ya vamos a terminar. Nos vemos ahorita que nos vamos a ir para el centro comercial. Uno de los centros comerciales más grandes de la ciudad. De los más importantes. Y vamos a jugar maquinita. Vamos a hacer el reto de la maquinita. Nos vemos ahorita. Chao. Y ya llegamos por aquí al centro comercial. Por ahora estamos almorzando y vamos a hacer el reto de quién almuerza más bonito. Bye. Y ya estamos por aquí en el último lugar donde vamos a hacer retos. Estamos todavía en el centro comercial. Por ahora vamos a hacer diferentes jueguitos aquí. Diferentes retos. Vamos a empezar con ese baloncesto. A ver quién es el mejor atestando. Sí. Todos. Tres. Dos. Uno. Mire. Apenas le dieron dos tiquetes. ¿Por qué? Por alguna razón. Solo hay un Michael Jordan. ¿Cierto? Porque eres mala. Fui yo. Me dieron tres tiquetas y a ti te dieron dos Bueno, vamos a ver quién de los dos es más rudo para golpear ¿Cuánto? Score, un kilogramo Vamos a ver Uh, 54 kilogramos Me toca a mí, me toca a mí, me toca a mí Duro, duro, tú puedes, tú puedes, dale, dale, dale Duro Crash Ay, me dolé la mano O sea que tú ganaste Arrasé contigo, te eliminé No, se nos van a perder Y miren, con los tiquetes que ganamos reclamamos este precioso premio Una pelota para el estrés ¿Alguien la van a necesitar? Yo Porque tú, me la vuelan Permitida, se la vamos a llevar a Pipi Pipi es nuestro gato, Serendipia Ahorita te lo vamos a mostrar Te lo vamos a llevar Y ya regresamos aquí al bello hogar de esta bella familia Miren quién está aquí Miren, Serendipia saluda Hola Serendipia, di hola Diga hola Hola Bueno, y ya llegamos aquí a la casa Ya no vamos a grabar nada más aquí Envolve para acá Ya no vamos a grabar nada más aquí Porque ya terminamos este día maravilloso Conociendo la bella ciudad de Medellín Y haciendo retos que ¿Adivinen quién fue el ganador? Yo Yo Sí, yo creo que la ganadora fue ella Así que, ¿qué quieres como regalo? Pide mi regalo, yo te lo doy Quiero un Quiero un Tres semanas después Ya, apaga la batería ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Quiero, quiero como Como un bono de compra de maquillaje Bueno Liz, yo te la regalaron un bono de compra de maquillaje Ya tiene mucho maquillaje, pero quiere más Pero bueno, esperamos que les haya gustado muchísimo Este video Si les gustó, no olviden suscribirse a este bello canal Y seguidnos en nuestras redes sociales Que nos pueden encontrar A ti te encontrarán como Tati Uribe M Y a mí me pueden encontrar como Cris Agudelo L O Cris Agudelol Nos vemos en el próximo video Y ¡Chao!